Domingo 7, 7 de julio, la fecha más esperada, graciosa celebración, feliz día del amigo, en la posada del tío Miguel, en la posada del tío Miguel, se juntan en un gran concierto de gala, en vuelo directo desde Trujillo. Busco un amor, busco un querer, Víctor Manuel del Perú, no llamas, no llamas mal a ti, te busco, te sueño, el ídolo del Perú, Víctor Manuel, más taquillero, por Iquitos, el poderío y sentimiento de Peñusca y su banda show, Peñusca y su banda show. Este domingo 7, 7 de julio, feliz día del amigo, en el mejor local, habrá piscina, toboganes, cancha de pulpito y bule, canopi, rico festival de platos típicos de las tres regiones, vamos a la posada del tío Miguel, carretera Iquitos, gautas, kilómetro uno y medio, costado de la piscina olímpica, desde las diez de la mañana, promotora maosa, y vamos por más Ausfician. Gracias.